¡Gracias! Inés, muchas gracias. Bueno, haremos lo que podamos. Buenas noches. Igual se están preguntando qué hago yo aquí, ¿no? Pues, caramba, qué coincidencia. Yo también. Porque cada día tenemos algo en común. Ayer estuve haciendo esta misma tontería en un bar en La Laguna y me decían, yo no sabía que hacías estas cosas. Y yo no sé, yo tampoco. O sea que... Bueno, la culpa de este asunto la tienen... Para no dar nombres, ¿no? Los exceptiamigos de aquí de Madrid. Hace unos meses, que se enteraron de que yo había preparado esto, me hicieron una tracua mano armada barra proposición deshonesta y le dije, no, claro, yo esto no lo... Me dedico a esto. Yo esto no lo tengo que pensar. Y, ¿vale? Me lo pensé más o menos durante quince segundos o así. Y le dije que sí. O sea que al final la culpa también la tengo yo. Y entonces se trataba de buscarme un título al evento que voy a perpetrar en los próximos minutos, ¿no? Y al principio se me ocurrió copiar uno de una iniciativa muy bonita de goma espuma que se llama flamenco patós. Y dije yo, ah, pues esto podría ser ciencia patós. Pero luego se me ocurrió otro, yo creo que todavía más actual en esta época que se llevan tanto las siglas. Y entonces se me ocurrió esto. Por eso me he hecho unas tarjetas así como las de los programas de la tele, ¿no? C-C-C-U-S-N-U-C-S-E. Que viene a significar Club de la Comedia Científica. ¿Qué coño será esto? ¡Ay, gracias! Mira, otra vez que hice esto aquí me voy a aplaudir un poco. Bueno, por ir empezando de alguna manera. Vamos a jugar. Si yo les digo lo siguiente. El 77, el 30, el 3, el 15, el 90, el 2, complementar y el 6, y el reíntegro del 31, ¿esto qué es? Tiene toda pinta, ¿verdad? Pues no. Pues no. Esto es la crónica en números de una cartera ministerial muy movidita de los gobiernos españoles de nuestra historia reciente. Es la cartera de educación. Explico los números. Las primeras elecciones democráticas fueron en el año 77. En los últimos 30 años, por el segundo, se han aprobado muchas leyes relativas a educación, pero tres de carácter completamente global, de las que revolucionan todo el sistema. Tres. Es que es un carrero de ministerio. Son 15 ministros, ¿eh? Ese era el número 15. Cuatro de la UCD. Entre ellos, Federico Mayor de Zaragoza. Cinco del PSOE. Entre ellos, Javier Solana. Le debemos a él, en el año 90, en cuanto a la combinación ganadora, la Ley Orgánica de Organización General del Sistema Educativo, o LOGS. Tres ministros más del PP. Entre ellos, la enocuente presidenta de la Comunidad de Madrid y el incombustible candidato de la oposición al gobierno. Todos sabemos quién es. A la tercera de estos ministros le corresponde el número 2, por el año 2002, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, o LOCE. Y, finalmente, hemos tenido tres ministros más, los del PSOE y el último independiente. A la segunda de ellos debemos, en el año 2006, por eso el número 6, la Ley Orgánica de Educación, o LOE. Nótese el acortamiento del nombre de las leyes. LOCE, LOCE, LOE. Yo no sé si acorde a su contenido y lo único que no sabemos es cuándo se va a aprobar la próxima... Ah, espera, que faltaba el reintegro, que es el número 31. Bueno, no sé si saben que existe una relación de países que empieza por Finlandia, China y Canadá y termina con México en el puesto 49. Es una lista muy chivata que evalúa el rendimiento de ciencias, ese famoso informe inclinado de Pisa. Pues ahí, España, probablemente como consecuencia de todo lo anterior, ocupa el lugar número 31. Bueno, esto no tiene mucha gracia, me parece, y esto se supone que era un monólogo de humor, así que voy a pasar a contarles algo un poco más personal. Hace un par de días tuve un sueño, un sueño muy curioso. Estábamos en 1980. Yo, que soy gran reserva de 1901, estaba monísima y tan joventuta, desde hace 30 años. Y estaba en la biblioteca de Alejandría. Alejandría misma, eh, capital. Quiero decir, y nada de atrecho de película, era tal como era en la antigüedad. Total, como estaba paseando por allí a mi sin nada, y a la vuelta de una esquina, un poco encogido así, un personaje de abajo en la escalera, me encuentro al mismísimo Carl Sauer. Oye, estaba igual en su época de cosmos. Era así la piel morena, la mirada profunda, unas poquitas canas en las sienes. Lo único que no tenía era su sonrisa llena de dientes, que siempre estaba sonriendo, ¿no? Aquí estaba, pensabundo, cautivo y medio de abajo. Entonces, bueno, saludé muy efusivamente, ¿no? ¡Ay, buenos días profesores! ¿Saben qué inclusión, qué gran honor me hace conocerle, ¿no? Y me respondió, amabilísimo, el perfecto castellano, con esa misma voz preciosa y profunda de José María del Río, el que le hacía el doblar de cosmos para España, ¿no? Y nada, me dijo, y... Buenas tardes, señorita... No, no, señora, señora, siempre señora. Le voy a decir algo. Inés, le voy a decir algo. Pero por favor, profesor, llámeme a Inés. El placer es mío, Inés. Eh... Profesor, qué pena que no me he traído conmigo, no lo tengo aquí, mi ejemplar de su libro Cosmos, para que me lo hubiera dedicado. Entonces, le voy así y dije... Es curioso, es que el libro todavía no ha salido. Es que está en enfrenta ahora mismo, ¿no? No ha dado tiempo. Y claro, yo dije... Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Y me quedé pensando que igual estos líos de tiempo eran cosas de los sueños, ¿no? Eh... Disculpe, profesor, pero... Aparte de todo esto, es que lo encuentro a usted preocupado. Estoy muy serio. Perdona la intromisión, pero... ¿Sucede algo? ¿Quién hay help you? Y me dijo... Pues sí, lo hizo explicaciones. Estoy... Estoy... Y la culpa la tiene un sueño. Muy extraño que he tenido. De repente me he visto 30 años adelante en el tiempo. En 2010. Me había desplazado a España con mi equipo para hacer la promoción de mi serie Cosmos en la televisión española. Y me he encontrado un panorama lamentable y deprimente de guerra de cuotas de pantalla. Y ahora no sé qué hacer. Claro, pero yo le dije... Ah, profesor, pero solo es eso. No se preocupe, hombre. Le hago yo un resumen rápido ahora mismo del panorama de las televisiones españolas y si por lo menos tiene datos para el estudio. Eso sí, me voy a referir solo a las televisiones de ámbito nacional a las que me tienen abierto. Claro, por eso de que la cultura es patrimonio del pueblo soberano. ¿Eh? Y mire, si le parece, no hacemos con una cuenta atrás. ¿Qué onda? Venga. Sex. La sexta. Bueno, aquí ponen unos documentales matutinos muy buenos de naturaleza y también algunas demostraciones. Por lo demás, aparte de estos documentales, es muy difícil encontrar una franja horaria en la que no haya series, shows humorísticos, Fórmula 1 o fútbol. Mucho fútbol. Yo creo que la sexta la puede olvidar. Five. La cinco. Sinceramente, aquí solo estarían interesados en invitar a sus tres esposas, Lynn Margulis, Salman, Mael Truyan, a subirse en una noria y andar ideando todos los trapos sucios de sus relaciones con ustedes. Así que, francamente, también olvídelo. Four. La cuatro. Primera advertencia. Si escucha la palabra milenio, da igual que sea el uno, el dos, el tres, el cuatro, os digo, por favor, salga por mí. No, esto es una cadena curiosa, ¿no? Porque es la reina de las series de misterio, miedo, apariciones y todo tipo de fenómenos paranormales. Pero tiene un programa de variedades, así por la noche, en el que sale... Perdón, salía. Salía un tipo. ¿Cómo definirlo? El tipo este. A ver, viene a ser un actor que se parodia a sí mismo, haciendo de científico, que está parodiando al paradigma de científico loco. O sea, vamos a ver, un tipo siempre con los pelos de punta y puede estar disfrutado de rana o de... Ahora le ha sucedido su único discípulo, digo, por el momento. Es un poco menos novelero, pero vamos, el vestidillo es similar. Aquí en este programa sí veo yo profesor que le podrían invitar a ponerse una bata blanca y participar en algún tipo de experimento. Quiere que sea algo con mucho humo, agua, chispa, mucho peligro. Así como un show de ciencia. Eso sí, luego la explicación va a salir en una banda pequeñita, puede que sea como la letra pequeña de cuando te compras un coche y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, o sea... Bueno, ahora la 3, la 3. Esta es una tele, digamos, tan familiar. Hay otra cadena muy amarilla que la llama la Telecrista. Pues aquí mucha serie de propia producción, mucho peliculón, mucho programa de corazón, pero local y divulgación. Ni me ha salido igualmente. Y finalmente, bueno, bueno, cada uno, la primera, la de todos. Aquí nos bombardean con teleseries propias, una buena, pelis, informativos, reportajes, espacios de temas sociales de igualdad, motos, tenis y también mucho fútbol, pero la ciencia... nada. Y entonces, persona me dijo, disculpe, pero es que creo que ha faltado este... Guadalupe. Y se dice, ah, claro, perdón. Siempre, siempre nos quedará París y luego la 2. Siempre nos quedará la 2. Hombre, para ser justos, esta es la única cadena que tiene en carrilla dos programas de divulgación, con una hora en un ruido nuevo de entrevistas, en horario de cien, alrededor de las ocho y media, nueve de la noche de los domingos. Esos están en la ablada del domingo, que ya está una hecha polvo, pensando en que empieza el lunes a la mañana siguiente. Son cortitos y te los ponen todos seguidos. No es que te levantes a mear, porque ahora cuando no hay anuncios... Pues es que ya lo de cuidar el riñón está muy difícil en la tele pública. Total. Quitando esto. Profesor, si no quiere usted competir con castores, buitres, humedales, o desiertos a la hora de la siesta, ya, con suerte, podrían poner Cosmos de Telenero de alguna de las redifusiones del programa de Pulset, que esas sí tienen lugar en el horario habitual de los programas culturales las dos o tres de la mañana. Claro, cuando le dije esto, se me echó a llorar desconsoladamente, y yo intenté explicarle que también había canales temáticos de pago, que eran muy buenos, y que la esperanza estaba en todo el desarrollo de la tele digital y tal, y me salvé, me salvé por la campana del despertado. ¿Y qué se puede esperar de un día que comienza con tener que levantarse? Bueno, le eché valor, y me levanté, exacto. Y me fui primero a reconciliarme con la naturaleza en el baño, obviamente. La puñeta es que se me había acabado la novela la noche antes, que estaba leyendo y no tenía lectura nueva allí. Y claro, me aburría. No me miren con esa cara. A ver, ¿qué hace uno si está en un baño, particularmente que no es el suyo, y no tiene nada que leer y no hay pintadas en la puerta? Pues entonces te empiezas a leer toda la letra grande y pequeña de la etiqueta del jabón de manos, el desodorante, la que va a peitar, la pasta de viento, las toallitas húmedas, la colonia, el gel de baño y el champú. Toda, toda, toda. Puntualización. Si una vez que está una sentada, para leer la letra pequeña, tiene que hacer así, estirando mucho el brazo, viene a ser que está presbítera. Bueno, pues estaba yo muy concentrada, leyendo. Desodorante sin gas, alcohol of natural origin, 67% óleo. Ritx, alcohol de nat, aqua, y ponía entre paréntesis, water. Gracias por la aclaración, eh, de verdad. Parfum, triclosan, butilfenilmetilpropional, citranelol, linalol, geraniol. ¿Hay químicos? El geraniol, ¿qué es? Es un radical geranio con un grupo OH. Y el desincrustol es un radical desincrust. O, OH. Porque lo que tiene a mí es muy moso. Bueno. También tenía exilcinamal, hidroxi-isoexil-3, cicloxel, carboxaldehide, limonene, alfa-isometil-ionone. Claro, agua. Digo, agote, perdón. Bueno, entonces, claro, me empecé a acordar yo de los anuncios publicitarios. Me han fijado que hoy día no te pueden vender nada que no pongas científicamente probado. También puede poner dermatológicamente testado. ¿Testado? ¿Testado viene de testa? ¿O de testimonio? ¿O de testículo? ¿De dónde viene? No, no, no. También puede poner la ciencia al servicio de la limpieza. La ciencia a la seguridad. Esto son neumáticos. Nunca la ciencia hizo tanto por la belleza. Resultado de diez años de investigación en colaboración con el instituto bla 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 bla. Bueno, a lo mejor algún día nos encontramos en una etiqueta. Advertencia a los compradores. Todo el universo físico, incluyendo este producto, puede un día volver a colapsarse en un espacio infinitamente pequeño. Si otro universo resurge posteriormente, la existencia de este producto en dicho universo no se puede garantizar. Podría ser una bonita forma de hacer divulgación, ¿no? En todo caso, ¿qué prestancia y qué prestigio da la ciencia? O sea, hoy día la etiqueta de ser científico parece indispensable para avalar la calidad y fiabilidad de cualquier cosa. El mejor ejemplo, evidentemente, está en los cosméticos, que al fin y al cabo tienen detrás mucha química. Y en el automóvil, que también, pues, deriva de complejos desarrollos tecnológicos y a su mente la física. Ahí tiene mucho sentido, visto con la de la ciencia. Pero no se pierda en esto, ¿eh? Dos puntos y comillas. Para la beatificación de los venerables servidores de Diosfantista y Japunto Marco, dos de los partorcitos de Fátima, el derecho canónico exige que sea, científicamente probado, un milagro producido por su intercesión. Ay, hijos míos, sí, 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 sí. La iglesia católica también. Tradicionalmente se ha movido entre la indiferencia y la flagrante oposición a la ciencia, pero también la necesita. Bueno, y no se pierdan esto, ¿eh? Otras comillas. Cada célula de nuestro cuerpo está gobernada por la mente instintiva subconsciente. Ambas tienen una conciencia individual y colectiva. Cuando los pensamientos y deseos fluyen en el cuerpo, las células se activan. El cuerpo se mueve desde la demanda del grupo. Esto está extraído de la publicidad de los Centros Internacionales Sivananda de Yoga Vedanta. Y hasta aquí, pues es el lenguaje habitual de los vendedores de creceros espirituales, ¿no? Pero espérate que sigue, ¿eh? Sigue. Está científicamente probado, ya salió, que los pensamientos positivos traen resultados positivos a las células. Como la meditación trae un resultado positivo prolongado a la mente, rejuvenece las células del cuerpo y retarda el decaimiento. Ya, sí. Ahora...